Hola amigo, enemigo, quiero hablar contigo No sé si me sirve el fuego frío como abrigo No sé si te digo, no sé si me digo José es un emir, trillo es un mendigo Siempre nos ha gustado mentirnos No sentirnos hacia distintos Pienso en ti, se hace explícito algún ruido Pienso que eres tú, pero ya es aburrido Me he inventado tantas cosas para llegar aquí De mí me fío, no, las personas se alejan de mí Ahora dime, qué fuerza es esa que destrozo el nido Me trajo tu viejo ven con demencia senil Dime, no quiero contestar la prensa, gime Me aprietan con preguntas imposibles Juro que es la última vez que cargo tu rifle Te bajo los punsibles pa' tirarme el triple Estaré firme, me convenzo a mí, no a ti De que me convenzo de que no existes Y por más preposiciones y estructuras difíciles Jamás demostraré que el monstruo se volvió todo simple Dime, que te echo un cable, no quedan motivos El dolor es desechable como los preservativos El color de mi mediocridad se muestra imperativo Pero no quiero respeto, solo paz con mis amigos Ahora tengo que aprender a comportarme otra vez Una merced del riesgo de olvidarlo todo topes Ponerme a tope, haciendo que caeré por una pequeñez Porque me quedé desde el jefe, no te creen Nada, el diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY, incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY Ni yo me creo, ni me importa nada La habitación me cansa, dice decanada No quiero la ciudad, yo me grito acelerada La niebla temerá, profetiza en mi mirada Es todo magma, el bosque denso Un lienzo que el solito danza Las nubes son pa' hacer castillos topachas El trono aburrido, el diablo fachada El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY, incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY, incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z Tanta contradicción me tienta a dar unas caladas De repente entiendo que no entiendo nada Me subo en este parco izando la bandera blanca A ver si los fantasmas van a hacer saltar la banca Bang, 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 tampoco sirvió de mucho Se cayó la bola de mi cucurucho Se cansó la cola de incitar al chucho Y yo era cierto que escucho Los paisajes que me he dibujado se quedaron juntos En otro saco de difuntos Yo me quedo fuera haciendo punto Dibujando a mi metida al mundo No sale profundo Por fin me tiembla el pulso por algo injusto Destruirse para dejar un busto Despedirte de la gente Quítate sentir a gusto Debes irte de mi No vuelvas a ser un par de lustros El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Pero puedo aprender como los demás El camino de vuelta no hay tantos sustos Lo he escrito, las leyes, estoy de luto Me siento muerto, no muto En mute no me gusto Reluces no rotundo, no hay truco Por casualidad perdí la magia, no el peluco Me forcemos ragios para hacerme astuto Acabé donde empecé, encendiéndome el canuto Pensando que mi casa está a muchísimos minutos Quizás de lo que apunto saqué frutos hacia el luso Al final el mapa se volvió confuso La mitad descansa, a veces es abuso Pero al final el arpa no era buen recurso El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY incógnita El diablo no me puede soltar 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 la verdad